hola cómo estás el día de hoy hoy quiero mostrarte a un ejemplo de una estrategia qué he venido llevando a cabo desde hace varios meses ya y que me ha dado muy buenos resultados y hoy quiero quiero compartir contigo los resultados y animarte a qué si quieres utilizarla pues créeme que te va a dar muy pero muy buenos resultados en tu negocio de venta de libros usados en amazon se trata de comprar libros de texto recuerda que una de las categorías más vendidas en amazon son los libros de texto por lo cual incluimos libros de texto en nuestro inventario créeme que nos va a dejar muy buenos dividendos ya que los estudiantes los necesitan quieran o no así que los tienen que comprar de una forma u otra y en especial comprarán los libros usados ya que los nuevos están por las nubes entonces quiero darte mi ejemplo y al mismo tiempo te darás cuenta de dónde de dónde los compro y en donde los vendo aunque este es un solo un ejemplo así que vamos ahí a empecé con esta página pero ésta la vamos a usar a te lo voy a mostrar en un momento más así que vamos a a donde yo compro algunos de los libros libros que vienen siendo en la subasta de ebay vamos ahí aquí quiero mostrarte mi historial de libros que he comprado recientemente y al precio que los he comprado a algunos no los envían pero la mayoría si los enviarán este me lo había ganado por 99 centavos pero pues no no le combino el vendedor no me lo envió pero la mayoría como te menciono si lo si lo hará si quieres usar la subasta de ebay está en espera este me lo gané por 1.54 por 99 centavos más uno de envío 2 dólares 4 2 25 4 25 359 99 centavos más 125 de envío como ves la mayoría está por 2 dólares algunos 5 como aquí pero ahorita que te muestre el precio que los vas a que los puedes vender vas a decir guau al igual que que me impresionó cuando yo conocí esta estrategia y que muy pocos saben de ella que este libro costó 10 dólares pero lo puedo tienen un potencial de venta de más de 60 dólares aunque no me lo creas así es ok el solo los más recientes que he comprado por ejemplo quiero vamos a un ejemplo aquí estoy en mi correo he recibido un correo de ebay este libro lo compré en mayo del 2013 por 225 ok hoy es 7 estamos en julio 13 del 2013 ok y obtuve esta esta venta como tantas otras en julio 10 se vendieron dos copias de este mismo libro el que compré de ebay viene siendo este de aquí este vendió por 43 dólares si recuerdas lo compré por 225 y lo vendí por 43 dólares si ve la diferencia y otra cosa más increíble vamos a la página de amazon hay 634 copias de este libro la mayoría empieza entre los 99 centavos hacia arriba vamos vamos a ir para mostrarte aunque están en aceptable condición algunos pero el libro que vendí está en buena condición también al igual que este de aquí en good como esta 99 centavos más 3.99 viene siendo como 5 dólares no le doy más hacia arriba porque pues me va a hacer el vídeo muy largo solo quiero mostrarte aquí esta parte para que veas el la gran cantidad de vendedores que hay y por qué mi libro se vendió por 43 dólares y al igual que estos de aquí así se venden la mayoría voy a entrar de nuevo a a mi cuenta si vas aquí aquí en esta parte aquí vas a encontrar el inventario que tienes en esa en amazon ok vamos a poner aquí las ventas más recientes lo que aquí te va a mostrar por ejemplo estos son libros que envía amazon y que aún no llegan a amazon así que están en espera pero estos libros que están aquí en cero estos libros ya se han vendido por ejemplo como ves aquí 43 99 49 57 esta nueva condición 43 todos son libros de texto que vamos a la página 2 enviado varias cajas amazon así que por este número 1 y aquí todos los están en cero como ves la mayoría son libros de texto que he vendido recientemente como ves todos la mayoría más de 40 dólares cuando hay un 1 aquí quiere decir que son están en espera ya se vendieron pero están en espera de que aquí están en espera de que son los que son las ventas de texto que se vendieron aquí están en espera de que son los libros de texto que se vendieron aquí está otro de 67 99 etcétera ok como ves a el potencial que tiene este estrategia de comprar libros de texto por Básicamente por 2, 3 dólares Y el potencial que tiene de venderlos hasta por más de 40 dólares Vamos a la herramienta de De Fulfilling by Amazon Donde podremos calcular los gastos y las ganancias Por ejemplo te voy a poner el libro que vendí por 43 dólares Aquí Amazon te va a enlistar Todos los fees que te va a cobrar y los cargos Aquí tenemos que incluir nosotros Lo que nos cuesta enviar Por ejemplo una caja de libros Tienes que dividir Cuantos libros envías y los vas a dividir El precio del costo de enviar una caja de libros a Amazon Y aquí lo vas a incluir Por ejemplo a mi me cuesta como 2 dólares Dependiendo del estado donde vivas te va a costar menos o más Y aproximadamente 45 de lo que viene siendo el empacado Y en esta parte de aquí Aunque va a otra categoría vamos a incluir el precio que nos costó el libro Que fueron A mi me costó 2.25 Y al final los ingresos ya libres son 26.70 centavos Como ves, si sigue la estrategia te va a dar muy buenos resultados Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es ir a ebay.com, ir a la subasta Buscar los libros y mandarlos a Amazon Esto es lo que tienes que hacer y ponerlos a un precio alto Ahora, la estrategia es fácil Aunque requiere de conocimiento Y para ello Hace algunas semanas Lancé mi curso No sé si tú lo viste Ojalá que sí Y hayas tomado tú también la oportunidad Al igual que muchos otros Pero hoy quiero presentártela Para que no la desaproveches Y tomes acción Y aproveches esta oportunidad Que créeme te va a dejar muy buenos ingresos Tal y como me los ha dejado a mí En un momento más te voy a mostrar Los cambios que Que pasé Después de poner en práctica Esta estrategia Ok Bien, te voy a llevar a la página Donde te explico lo del curso Ok La estrategia se llama Cómo comprar libros de texto Por uno más sin salir de casa Y revenderlos por 30, 40, 50 o más Como viste en el video Tú ya te diste cuenta De que sí se puede vender a este precio Y de que sí Los puedes comprar por más de un dólar Ok Quiero ir a algunos detalles aquí abajo Ok En especial en esto Aquí tengo Aquí te muestro Las pruebas de Dentro de mi cuenta de Amazon Los libros de texto Se pueden vender durante todo el año Pero hay algunos meses en especial Que las ventas O los libros de texto Se venden más Como saben Los estudiantes tienen Diferentes materias Entonces Cuando van a entrar a clases Recientemente Que entran a clases Es cuando los libros se venden más Que viene siendo enero Parte de febrero Pero durante todo el año Se venden Y otros meses Que son más Que los estudiantes Compran más Viene siendo Agosto Septiembre Parte de octubre también Pero durante todo el año Se están vendiendo Ok Así que aquí te pongo un ejemplo De enero 2012 Antes de usar yo esta estrategia Era lo que generaba normalmente En este mes 2586 Pero después de poner en práctica La estrategia Para enero 2013 Ya las cifras cambiaron O es 5099 ¿A qué se debió esto? Bueno Los libros de texto Así como he comprado En línea También he comprado Fuera de internet Por lo cual también a ti te va Te va a servir Los libros que tengas En tu casa Es mejor que los mandes A un centro de procesamiento De Amazon Ya que te traerá Mejores resultados Porque el margen de ganancia O que los puedes vender Es Bastante Ya lo has visto Con tus propios ojos Ok Así que Si quieres tomar esta estrategia Aquí debajo del video Te voy a dejar el link De la página De Donde se encuentra La página de venta Y créeme que Si haces esta pequeña inversión Uff No sé No sé por qué algunas personas No Te lo regalaría Pero te haría un mal Esto ya ha pasado Antes He regalado muchas Informaciones Y no No lo aprovechan Porque es gratis Así que Yo quiero que tú Aproveches Que hagas esta pequeña inversión Y que Te cueste un poco Para que la tomes en serio Ok Así que Si quieres aprovecharla Te voy a dejar el link Debajo del video O si no Dentro del mismo Del blog Que también ya ha cambiado Un poco La configuración Vas a ir A donde dice Productos Y ahí encontrarás El link Que te llevará A la página de venta O la página De la oportunidad Ok Así que No te quito más el tiempo Aprovecha esta oportunidad Ya que vienen los meses Más rentables De esta estrategia Que viene siendo Como te mencioné Agosto Y septiembre Parte de octubre también Pero estos son los meses Donde más Más se venden Estos libros Más se venden Más se venden Más se venden Más se venden